El Evangelio, Lucas capítulo 5. Las barcas que pertenecían a Simón y le pidió que le alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo has mandado, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón, Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacob y Juan, hijos de Cebideu, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Palabra de Dios. Bendiciones, hermanos y hermanas. Hoy San Lucas nos dice que este es el primer relato de Jesús saliendo entre la gente, a las calles, encontrándose con ellos donde estaban y entrando en sus vidas personales. Después de hablar, le dijo a Pedro que fuera al agua profunda y echara sus redes para pescar. Pedro y sus socios ya habían terminado un día de trabajo muy duro y como muchos de nosotros que hemos probado nuestra suerte en la pesca, se había quedado vacío el barco. Ya habían lavado sus redes en preparación para el día siguiente y seguramente estaban cansados, decepcionados y listos para dejarlo para el siguiente día. Pero Pedro, en un acto de obediencia, dice, Está bien, Señor, si tú lo dices, lo haré. Nada más que eso. Simplemente una obediencia a Jesús. Me recuerdo la primera vez que fui a pescar en Alaska. Una actividad muy común en este estado. Fue una experiencia muy decepcionante. Estábamos pescando salmón seis horas en un barco. Todos en el barco, excepto yo, atraparon algo ese día. Al igual que Pedro y los otros discípulos, casi me rindo. Pero antes de salir del agua y mientras nos preparábamos para empacar, pude agarrar uno. Era del tamaño de un crayón. Pero la emoción que sentí cuando sentí esa línea moverse no tenía precio. Aunque no era del tamaño de pez que yo quería, ese día aprendí que las cosas llevan tiempo. Estaba cansado y me sentí derrotado. Pero a la mañana siguiente, volví al barco y tuve más éxito. Yo he tenido momentos en los que estoy totalmente agotado. Cansado de luchar con más de lo que puedo entregar. Y al fin de esos días, espero que Jesús no me llame y me pida que haga más. Pedro, Santiago, Juan y otros dejan todo lo que tienen y siguen a Jesús. Dejaron todo lo que estaban haciendo. Se alejaron de sus posesiones y familias. Y siguieron a Jesús sin hacer preguntas. La pregunta para nosotros es qué estamos dispuestos a dejar atrás y qué no hemos dejado atrás para seguir a Jesús. Sé que hay historias sobre personas que han recibido llamadas para hacer grandes cosas. Ayudar a nuestro mundo a ser un lugar mejor. Pero el hecho es que Dios nos llama a seguirlo hoy con la misma certeza que Jesús llamó a Pedro, Santiago y a Juan. Ahora, no estoy diciendo que seguirlo es inscribirse en un seminario o dejar a su familia para seguir sus sueños. Pero el llamado de Dios es diferente para todos. Es algo que tiene propósito. Lo importante es reconocer que la obra del llamado de Dios no se detuvo con las historias del Evangelio. El llamado de Dios a nosotros continúa hasta el día de hoy. El llamado de Dios para nosotros no es una invitación. El llamado de Dios a veces es sutil y gentil. Y a veces muy inesperado. Ese fue el caso de Pedro, Santiago y Juan. Cuando Jesús les ordenó que los siguieran, los eventos que rodearon sus vidas ya estaban perfectamente planeados. Dios nos llama a cada uno de nosotros en nuestras vidas y nos pide que lo sigamos. Ese llamado a veces es un llamado que nos llama a apoyar a nuestras familias y a nuestras comunidades. No tenemos que ir muy lejos, tenemos que comenzar en nuestro propio patio. Las acciones de Jesús nos brinden el ejemplo perfecto. Jesús salió entre la gente a la calle donde vivían, trabajaban, donde no siempre encontramos alegría. En cuanto a nosotros, ¿cómo respondemos? ¿Alguien te pidió ayuda esta semana, pero estábamos demasiado ocupados para ayudar? Les admito que no siempre respondo a esa llamada. A veces nuestra fe está en un punto bajo o nos sentimos indignos del llamado. Pero lo que quiero que recuerden hoy, hermanos y hermanas, es que seguir el llamado de Dios no es un evento único. Es un proceso que dura toda la vida. Amén.